Número 7 Son muy resistentes y funcionan bien. Lo único que no traen las instrucciones en castellano, y cuesta un poco averiguar todas las funciones. Pero lo básico que es que se comuniquen es fácil. Poner los dos en el mismo número. Número 6 Los compré para mi hija y la verdad es que he acertado. Se escuchan estupendamente. Tiene para seleccionar diferentes canales y también tiene linterna. Se ven robustos aún siendo de plástico, ideal para jugar con los niños. Yo he comprado la versión recargable ya que por la diferencia de precio creo que conviene. Cuesta 6 euros más pero en la versión a pilas harían falta 8, por lo que con las recargables lo amortizar rápido. Ya tenemos ganas de probarlos en el camping. Muy contento con la compra. Número 5 Ha sido un regalo para mis hijos en Navidad. Lo más importante es que a ellos les ha encantado. Es fácil de usar, poniendo en ambos el canal por el que hablar, y se escucha muy bien y a una distancia buena. El producto indica distancia 3 kilómetros pero no lo he probado tan lejos. Me parece un buen regalo para niños aunque también valdría para adultos para ir al campo o de excursión. Número 4 Geniales, mis niños están encantados. Un regalo ideal para los peques. Son robustos y aceptan el trato de un niño. Los colores son vivos. Traen funda, cuerda, baterías recargables y el cargador. Todo lo que necesitas y diversión asegurada. Son fáciles de usar y el tamaño es adecuado para un niño. Trae una función de activar por voz, y no es necesario apretar el botón para comunicarte. Además puedes personalizar tus canales y encriptado para mantener la privacidad. Número 3 Funcionan perfectos. Entre casas y edificios funcionan hasta 400 metros con ligeras interferencias. Mis niños están encantados. Tienen 3 y 6 años. Tienen linterna incluida. Lo mejor es que vienen 3 unidades en 3 colores distintos, como en la foto. Los recomendaría. La única pega es que necesitas 4 pilas de AA para cada walkie. En total 12 pilas. Número 2 Compré estos walkie-talkies para mi hija y estamos muy contentos. Su diseño es muy bonito. Ella los eligió en rosa. Pero están disponibles en más colores. Así como su tamaño que es perfecto para sus manos, y su peso que es bastante ligero aún con las pilas puestas. Funciona con 4A. Respecto a su sonido, la verdad es que se oyen perfectamente. La señal llega incluso en un duplex. El sonido es nítido y no se oye ruido de fondo. Son muy fáciles de usar, además que incluyen un folleto de instrucciones. Cuentan con 8 canales, lo que los hace aún más seguros, así como una opción de linterna que los hace aún más divertidos. Yo los volvería a comprar, y los recomiendo sin lugar a dudas. Número 1 Son los terceros walkies que tienen mis hijas, todos de juguete. Los anteriores fueron de dibujos animados, y ni punto de comparación por el mismo precio o incluso algo menos. Estos son igual que unos walkie-talkies de adulto. Tienen todas las funciones necesarias y más, y el sonido es perfectamente nítido a mucha distancia y con muros de por medio. Incluso se puede llamar de uno a otro con una señal de llamada, como si fuera un teléfono. Tiene también una función para emitir sin necesidad de marcar la tecla TALK para escuchar por ejemplo a un bebé. El walkie-talkie se activa con el sonido y el otro recibe. Tiene función de bloqueo de las teclas por si lo quieres llevar en la mochila. Se pueden conectar auriculares, aunque no los normales, sino unos más estrechos y tiene una tapa para que no le entre polvo por la clavija. Incluye instrucciones en español y en italiano. Además, el vendedor te envía por mail otra copia. Es